...de trojera, traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor, estaca de Guayacán, estaca de Guayacán, pa' que goce, traigo la salsa dulce, mira yo traigo el sabor. Corporación Universitaria Latinoamericana CUL, Institución de Educación Superior, antes CIAC. Programas en los niveles técnico profesional, tecnológico, profesional universitario y de posgrado. Trabajamos a favor de la cultura, la investigación, la formación de profesionales íntegros y la estructuración intelectual y moral de la juventud costeña. Somos pioneros de la educación superior privada en la costa norte de Colombia. CUL, calle 58, número 5524, informes 344-4158, Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Paladar, el Fogón Marino, sabor y sazón del mar, el Fogón Marino. Restaurante El Fogón Marino, una deliciosa experiencia gastronómica de la cocina de Barranquilla. Pescados y mariscos típicos de la costa caribe, El Fogón Marino. Estamos en la carrera 43, número 7296, el verdadero sabor y sazón del mar. Delicia en tu paladar, el Fogón Marino. La esquina del sabor diferente en Barranquilla es La Troja, el mejor ambiente salsero del mundo. Fin atención en nuestros salones, Joey Arroyo, Jairo Pava y Salón Héctor Lavó. Abierto viernes a domingo, todos los festivos y días previos a feriados. Programación musical del DJ que más vende, Mauricio Mao Meléndez y Jair Mariotti. Presidente fundador, Edwin Guayacán Madera. Coordinación general, Ana Milé Madera. Somos una gran familia para atenderlos. Calle 74, carrera 44, esquina. Contacto, 301-348-20209. Somos patrimonio musical y cultural de Barranquilla. Organización musical, La Troja. Spa, Mónica Cirilo, VIP, 5 estrellas. Experiencia, salud y belleza. Calle 84, número 4607. Hotel Windsor. Contacto directo, 315-643-4946. 315-643-4946. Te esperamos. En toda la esquina del Boulevard de la Carrera Ocho, con calle 44 está La Troja de la Ocho. Ritmo, salsa y sabor pa'l pueblo. Atención, comodidad y servicio. Diviértete en nuestra sala musical Jairo Varela. Sonido e imagen de alta calidad y definición. Venga, baile y escuche a José del Goce Mendoza, el de la programación sabrosa. Administración General, Samuel David. Asesoría y eventos, Pedro Zambrano Batista. Gerente General, Edwin Guayacán Madera. La Troja de la Ocho, siempre alegrando tu espíritu salsero. Escuche, de lunes a jueves, desde las doce de la medianoche, los contenidos de los programas diarios de La Troja Radio. Más salsa que pescado. Casa Spa, Nadie Roja, salud y belleza. Un nuevo concepto de cosmetología y medicina estética. Tratamientos faciales y corporales. Celebramos ocasiones especiales. Desintoxicamos tu organismo. Promociones para niños y embarazadas. Disfruta de nuestros combos originales. Casa Spa, Nadie Roja. Carrera sesenta y cuatro, número setenta y ocho, cuarenta y seis. Aparta tu cita o domicilio. Tres cero uno, seis doce, diecisiete veintiuno. Casa Spa, Nadie Rojas. Escuche, este y todos los sábados, las trojerísimas de la semana. El único hit para ir salsero con temas de ayer, hoy y siempre. También recomendados y estrenos musicales en las trojerísimas de la semana. Sábados de cinco de la tarde a ocho de la noche. Por aquí, por la troja radio. Más salsa que pescado. Dirige y coordina, Nelson García. En este preciso momento, prepárate a escuchar Clave Manía. Clave Manía. Con Nelson García. Desde la esquina más alegre y colorida del Caribe Urbano. Welcome to the music. Clave Manía. Desde el barrio libre, el señor Nelson García. El favor que no escuchas, es Clave Manía. Este barrio libre, el señor Nelson García. El favor que no escuchas, es Clave Manía. Desde el barrio libre, el señor Nelson García. Para el mundo entero, la Clave Manía. Para el mundo entero, la Clave Manía. Clave Manía. Con Nelson García. ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! Un manantial de agua tan sereno, un moachis en medio del desierto Al fin te he encontrado amor a ti, al fin tengo a alguien por quien vivir Por quien te pregunto, donde has estado toda mi vida que no te ha dado ¿Dónde has estado? ¿Qué nos he encontrado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado amor? ¿Dónde has estado? ¿Qué nos he encontrado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado amor? ¿Dónde has estado? ¿Qué nos he encontrado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado amor? ¿Dónde has estado? ¿Qué nos he encontrado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado amor? Clavemanía con Nelson García. ¡Qué sintonía! Clavemanía con Nelson García. ¡Qué sintonía! Mi amor, que no te he encontrado, no, no ¿Dónde has estado el mar? Que no te he encontrado, no, no ¿Dónde has estado el mar? Que no te he encontrado, no ¿Dónde has estado el mar? Que no te he encontrado, no, no, no ¿Dónde has estado el mar? Que no te he encontrado, no, no ¿Dónde has estado el mar? Que no te he encontrado, no, no Clavemanía, Clavemanía, con Nelson García Este día es de Clavemanía, con Nelson García, el rey de la sintonía, por La Troja Radio ¿Dónde has estado toda mi vida? Que no te he encontrado, amor ¿Dónde has estado todo este tiempo que te ha llenado? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has estado? Muy, pero muy buenos días Planeta Musical, bienvenidos todos a Clavemanía, con Nelson García Reciban un cordial saludo desde acá, desde la esquina más alegre y colorida del caribe urbano En la ciudad de Barranquilla, Colombia, al norte de América del Sur Desde aquí, desde Barranquilla, Colombia, se emite la señal de La Troja Radio Estamos bajo la dirección del presidente fundador, Edwin Guayacán Madera Velázquez Gerencia Administrativa de La Negrita del Sabor, Anamilé Madera Cáceres Hoy nos acompaña la hermosa, la diva, la bellísima Nani Torres Buenos días Nani Buenos días Barranquilla, buenos días Planeta Musical, buenos días a toda la gente Salsera Trojera que siempre se levanta, óigame con el pie derecho y por supuesto con lo bueno de la energía Solamente por La Troja Radio, ya lo saben, el 318774-6090 Siente tu WhatsApp Trojero, el más al cero, totalmente disponible, habilitado para que marques y digas Aquí estoy, del otro lado del chat y por supuesto escuchando lo mejor de la sabrosura Que solamente me llega desde Barranquilla para el mundo Por La Troja Radio y Clavemanía, con Nelson García Teclas, botones, controles y perillas Producción y grabación del mejor, el ingeniero Mike Algarín Bienvenidos todos, pónganse cómodos, ya arrancó Clavemanía y lo hicimos con un buen tema La orquesta Broadway de los hermanos Servigón Un álbum de los años 80's, el álbum se llama Paraíso, creo que es del 84 u 85 El álbum Paraíso de la orquesta Broadway de los hermanos Servigón El tema se llama ¿Dónde has estado? Con eso arrancamos dándole matiz y color a tu mañana Bastante alegría como siempre Vamos a conversar, a hablar y a escuchar música un rato Hoy traemos una música matizante, suave y sabrosa a la vez Bienvenido Guillo, allá viejo Guillo, bienvenido mi hermanito Aquí está Clavemanía Con Nelson García Aquí está Clavemanía Con Nelson García Aquí está Clavemanía El de mayor sintonía Escuche de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde Clavemanía con Nelson García Por aquí, por la Troja Radio Más salsa que pescado Esta os譜ita memes La asuna es la segunda Encontratura La asuna es la 120$ Estáis en el cabate La asuna es la mitad Há a la tenthra Y aquí está Castillo Y aquí está Ya está Damas y caballeros vamos a seguir adelante en esta mañana de martes En Colombia se realizó este fin de semana Se llevó a cabo la celebración de un puente festivo que terminó en un lunes Lunes festivo Hoy es un martes apenas iniciando la semana A diferencia de la mayor parte del planeta musical Vamos a escuchar de un álbum llamado Cuba Jazz 90 millas a Cuba Vamos a escuchar al saxofonista cubano Paquito de Rivera Con una serie de músicos cubanos bien importantes Entre ellos Chucho Valdés y Bebo Valdés al piano También Feliciano Pachu López en la trompeta Miguel Anga Díaz en las congas Entre otros los que ahora me acuerdo Escuchemos a 90 millas a Cuba El tema se llama La sonrisa de Miranda Miranda's Smile Música Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Y Es la música ¡Suscríbete Es la música Ya son ¡Suscríbete ¡Suscríbete Ya son 55 55 Ya son Con lo ¡Suscríbete Cantando ¡Suscríbete Y ¡Suscríbete 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 Para ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete 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 No me desesperas, tú ves No me desesperas Seguimos en Clademanía con Nelson García Y ahora traemos a otro incunable cantante De esos únicos que todavía siguen dando Lidia La Lidia que nos da Adalberto Santiago Creo que tiene, Adalberto tiene como 77 o 78 años De pronto está a los 79, ahorita miramos Vamos a escuchar a Adalberto Santiago de su primer álbum llamado Adalberto Su primer álbum al solitario grabado en 1977 Este tema bien sabroso de hoy lunes Para matizar la mañana y aligerarla El tema se llama Tú me desesperas Tú me desesperas, tú ves Tú me desesperas Tú me desesperas, tú ves Tú me desesperas Cuando te veo caminar Pavimento quiero ser Para poder sostener el cuerpo de tu hermosura Tú me desesperas, tú ves Tú me desesperas, tú ves Tú me desesperas, tú ves Tú me desesperas La esperanza que te pido En tu jardín buscaré Tú me desesperas, tú ves Y allí seguro hallaré Flores que no me olvides Tú me desesperas, tú ves Tú me desesperas Tú me desesperas, tú ves Tú me desesperas Esto te lo digo yo Cantando de corazón En el momento en que te vi Me llamaste la atención Flores que te pido La de María Con el son de asilo Siempre arriba Tú me desesperas Viviéndose Tú me desesperas Viviéndose Tú me desesperas Viviéndose Tú me desesperas Viviéndose Que tú me desesperas Y no sé qué voy a hacer Tú me desesperas Viviéndose Dame, 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 mami Dame tu querer Tú me desesperas Viviéndose Cuando te lo caminando Pa' mi mento quiero ser Tú me desesperas Viviéndose El beso de tu hermosura Yo quiero sostener Tú me desesperas Viviéndose Esperanza que te pido En tu jardín buscaré Tú me desesperas Viviéndose Flores que no me olvides Yo te llevaré Tú me desesperas Viviéndose Ay, mami Como me fiel ¡Uh! ¡Uh! Clava María Con Nelson García Siempre arriba Oye, Alberto ¡Adiós, Alonso! Tú me desesperas Viviéndose Tú me desesperas Viviéndose Tú me desesperas Viviéndose Tú me desesperas Viviéndose Con Nelson García ё Tú me desesperas, viviéndose Que el momento que te vi yo me enamoré Tú me desesperas, viviéndose Este es el cariño del cielo Mi bien lo se A a ti yo te lo daré Mi bien lo se Cuando te veo caminando Mi bien lo se Mávime Lo quiero ser Mi bien lo se Mi bien lo se Mi bien lo se Tú vas a te esperar Mi bien lo se Te lo digo papá Mi bien lo se Mi bien lo so Mi bien lo so Mi bien lo sé Mi bien lo se Me desespero mamá Mi bien lo sé Yo no sé que voy a hacer Mi bien lo sé Com ese cariño Mi bien lo sé La Clave Manía, con Nelson García La Clave Manía, con Nelson García Siempre arriba Homenaje de Pablo Mendoza y sus centrales a los compadres Óyelo como dice Cuando tú quieras gozar, bailando un son santiaguero Cuando tú quieras gozar, bailando un son santiaguero Escuche el ritmo ligero de mi guitarra sin bar Escuche el ritmo ligero de mi guitarra sin bar Clave Manía, con Nelson García Sarandonga, uñame con bacalao Sarandonga, mañana es domingo Sarandonga, en los hartos de mao Sarandonga, óyelo cantar Sarandonga, óyelo gozar Sarandonga, óyelo gozar Sarandonga, óyelo bailar Sarandonga Yo no como la judía Porque tiene cuatro dientes Yo no como la judía Porque tiene cuatro dientes Y después dicen la gente Pablo come bobería Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, ya no es domingo Sarandonga, en los hartos de mao Sarandonga, óyelo cantar Sarandonga, óyelo gozar Sarandonga, óyelo lulay Sarandonga, óyelo lulay Sarandonga Sí, rompelo, rompelo Clave Manía, con Nelson García Siempre arriba Yo quiero bailar contigo Nada más el besón caliente Yo quiero bailar contigo Nada más el besón caliente Esto me causa risa Yo la miro desde lejos Su padre que no está viejo Puede darme una paliza Yo quiero bailar contigo Nada más el besón caliente Yo quiero bailar contigo Nada más el besón caliente Yo quiero bailar contigo Nada más el besón caliente Estés son caliente Estés son caliente Estés son caliente Clave Manía, con Nelson García siempre arriba con lo nuevo con lo nuevo Clavemanía con lo nuevo Se siente que viene sonando Venimos trayendo el ritmo sabroso Salsa buena pa' todos los bailadores Oye, ya veo como goza la gente La Clavemanía con Nelson García siempre arriba Salsa buena para gozar Para bailar Para gozar Para bailar Oye Saludos a mi cabal On the top of Mr. Jason Thorpe A la noche La noche a mi cabal Ya veo La noche a mi cabal Oye mambo que sabroso pero mira yo te traigo el rico mambo Oye mira cosas buenas, cosas ricas, salsas buenas Oye mira te lo digo mamá como goza mi mamá La de Manía con Nelson García, siempre arriba Ya se siente que viene gozando por la pacífica Ladies and gentlemen, Piero, Mister, Marlo, Rosario Clavemanía, con lo nuevo, con lo nuevo Clavemanía, con lo nuevo Neo DJ, la salsa es mi vida Clavemanía, con Nelson García, siempre arriba ¡Vale! ¡Woo! ¡Woo! Oye, mírame gozando sabroso, mira pa' que voces majo Se siente que viene sonando, tú ves Pero mira como goza caballero ¡Clave Manía con Melzón García! ¡Qué sintonía! Oye, mira que sabroso tú verás ¡Clave Manía! ¡Woo! 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 Pacífico Norteamericano, dirigida por el pianista mexicano Christian Tumalán. Esto hace parte de su nuevo trabajo discográfico y tiene como invitados al pianista boricua Marlow Rosado. El famoso tema que se convirtió en un clásico pronto de la famosa banda bogotana La 33, el famoso Mambo Panther. Esta es la versión de Pacific Mambo Orchestra. Se llama Pink Panther Mambo, igual el Mambo Pantera de la Pantera Rosa. Señoras y señores, esto es lo nuevo, estrenando aquí en Clavemanía con Nelson García. Tremendo solo de piano de otro ganador del premio Grammy, Marlow Rosado. Clavemanía con Nelson García, siempre arriba. Y nos fuimos a Santo Domingo, República Dominicana, y de allá trajimos de las extracciones campesinas el famoso son dominicano, que algunos dicen que los dominicanos fueron los inventores del son, y no los cubanos, dice la historia. Señoras y señores, Pablo Mendoza y su grupo Los Neutrales. El tema se llama Homenaje a los Compadres. Clavemanía con Nelson García, siempre arriba. Clavemaníacos, Clavemaníacos, reportando el chat. 10 de la mañana, 54 minutos, 10, 54 minutos, y quiero mandarle saludos a toda esa gente espectacular que siempre se conecta con nosotros, por supuesto, a través de la Troja Radio y su programa Clavemanía con Nelson García. En primer lugar, mandarle un besote gigante, por supuesto, ya nos escribe de Bogotá, de Villa Alsacia. Conectada con nosotros, bello día, mi gente trojera, aquí con buenas energías y mucho positivismo. Oiga, me parece el nuevo día. Un besote para Nani, para Edwin, que Jehová Dios los bendiga grandemente. Aquí en sintonía, por supuesto, su fiel oyente, Evester Esmeral Castillo. Así que para ella, un besote gigante. Ella nos dice que nos quiere de gratis, igualmente hermosa. Gracias por estar conectada con nosotros. Por acá también dice presente desde Montería, nuestro gran amigo. Buenos días, diciendo Dios te bendiga. Un saludo con mucho cariño desde la bella Montería. Un besote para ti, mi amor. Gracias por estar conectado con nosotros. Al igual también por acá nos escribe, buenos días. Oígame, desde el barrio La Paz, como siempre se encuentra Franklin Saoco y Ñeco Troja. Como siempre ahí, conectadito con nosotros, toda la gente espectacular. Edgar Barandica también está diciendo saludos, Nani. Acá en Nueva York, Edgar Nelson, qué sabor, junto a la voz más hermosa. Oígame, del Planeta Musical. Gracias, mi amor, por ese gran piropo. Me encanta cuando me consienten así mis hermosos oyentes papasotes. Carlos Céspedes diciendo, oiga, mi hermano Nelson, ¿cómo está, brother de una? Conectadito con nosotros desde Patterson University. Por acá toda la gente hermosa. Llega Otto, Otto que se conecta. Diciendo, viejo Nelson, buen día en Clavemanía. Hoy conectado desde bien temprano, aprovechando inicio de mes. Y vamos con toda. Bendiciones, mi hermano, y un beso para la gran Nani Torres. Gracias por estar conectado con nosotros, Otto. Por acá también dice Nando Gil. Oígame, viejo Nelson, buenos días. Reportando, como siempre, saludos a toda la gente. Trojera, un fuerte abrazo. Gracias a Nandito Gil por siempre estar conectadito con nosotros, diciendo presente. Clavemanía también dice por acá. Dios los bendiga. También por acá nos escribe Genaro Pérez. Buen día a todos los trojeros trabajadores en el día del trabajo. Listo y en especial a ustedes por tan bonito trabajo. Gracias de verdad a todos por estar conectándose con nosotros desde cualquier rincón del mundo. Siempre dicen presente a través de la Troja Radio. Clavemanía con Nelson García. Clavemanía con Nelson García. Clavemanía con Nelson García. Delicia en tu paladar. El Fogón Marino. Sabor y sazón del mar. El Fogón Marino. Restaurante El Fogón Marino. Una deliciosa experiencia gastronómica de la cocina de Barranquilla. Pescados y mariscos típicos de la costa caribe. El Fogón Marino. Estamos en la carrera 43, número 72, 96. El verdadero sabor y sazón del mar. Delicia en tu paladar. El Fogón Marino. La esquina del sabor diferente en Barranquilla. Es La Troja. El mejor ambiente salsero del mundo. Fin atención en nuestros salones. Yoé Arroyo. Jairo Pava. Y Salón Héctor Lavó. Abierto viernes a domingo. Todos los festivos. Y días previos. A feriados. Programación musical del DJ que más vende. Mauricio Maho Meléndez. Y Yair Mariotti. Presidente fundador. Edwin Guayacán Madera. Coordinación general. Ana Milé Madera. Somos una gran familia para atenderlos. Calle 74. Carrera 44. Esquina. Contacto. 301-348-2020. Somos Patrimonio Musical y Cultural. De Barranquilla. Organización Musical. La Troja. Espa. Mónica Cirilo. VIP. Cinco estrellas. Experiencia. Salud y belleza. Calle 84. Número 4607. Hotel Windsor. Contacto directo. 315-643-4946. 315-643-4946. Te esperamos. Casa Spa. Nadie Roja. Salud y belleza. Un nuevo concepto de cosmetología y medicina estética. Tratamientos faciales y corporales. Celebramos ocasiones especiales. Desintoxicamos tu organismo. Promociones para niños y embarazadas. Disfruta de nuestros combos originales. Casa Spa. Nadie Roja. Carrera 64. Número 7846. Aparta tu cita o domicilio al 301-612-1721. Casa Spa. Nadie Rojas. Escuche de lunes a jueves, desde las 12 de la medianoche, los contenidos de los programas diarios de la Troja Radio. Más salsa que pescado. Especial Glass S.A.S. Especialidad en asesoría y comercialización. Brinda soluciones en el área metal mecánica liviana por medio del montaje y la comercialización en aluminio. Ventanas, fachadas en vidrio templado, divisiones de baño, baranda en acero inoxidable y mucho más. Mi casa cambió. Cuando fui a Especial Glass, le cambié ventanas y puertas. Ahora sí se valorizó mi casa. Especial Glass. Calidad, responsabilidad y experiencia son nuestra carta de presentación con innovación y cumplimiento. Especial Glass. Carrera 44. Número 69194. Local 1. Teléfonos 385-8237. Celular 307-20-0826. Orlando Dacaret es el gerente. Especial Glass. Somos líderes en la costa. Escuche este y todos los sábados, las trojerísimas de la semana. El único hit para ir salsero con temas de ayer, hoy y siempre. También recomendados y estrenos musicales en las trojerísimas de la semana. Sábados de 5 de la tarde a 8 de la noche, por aquí, por la Troja Radio. Más salsa que pescado, dirige y coordina, Nelson García. Corporación Universitaria Latinoamericana, CUL. Institución de Educación Superior. Antes CIAC. Programas en los niveles técnico-profesional, tecnológico, profesional universitario y de posgrado. Trabajamos a favor de la cultura, la investigación, la formación de profesionales íntegros y la estructuración intelectual y moral de la juventud costeña. Somos pioneros de la educación superior privada en la costa norte de Colombia. CUL. Calle 58, número 5524. Informes 344-4158. Barranquilla, Colombia, Sudamérica. Clave Manía, con Nelson García, siempre arriba. Yo mismo me estoy cansando, de este papel que yo hago, creyendo que soy feliz, hoy que no estás a mi lado. Seguimos en Clave Manía con Nelson García y a esta hora traemos a los hermanos Lebron de Lebron Brothers. Del álbum Llegamos de 1970, los dejo con este tema bien sabroso de lunes que se llama Sin Ti, hermanos Lebron. Yo mismo me estoy cansando, de este papel que yo hago, creyendo que soy feliz. Hoy que no estás a mi lado, pero la verdad del caso, es que yo te necesito. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. El tic-tac de reloj me mata, y yo no puedo dormir. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. Sin Ti no puedo vivir, sin Ti no puedo dormir. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. Que soledad, que soledad, que soledad, que soledad. Pero la verdad del caso, es que yo te necesito. Clavemanía, Clavemanía, con Nelson García, siempre arriba. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. Las noches son largas, sin Ti no puedo dormir. Sin Ti, yo no puedo vivir en la soledad, conmigo quiere acabar. La soledad me está agobiando, la soledad me está matando. Clavemanía, con Nelson García, siempre arriba. La felicidad, yo quiero vivir. La felicidad, yo quiero vivir. Descarga, sensación. Clavemanía, conmigo quiere acabar. Clavemanía con Nelson García Siempre arriba Clavemanía con Nelson García Siempre arriba Clavemanía, Clavemanía, Clavemanía con Nelson García ¡Qué sintonía! La felicidad, yo quiero vivir La felicidad, yo quiero vivir Clavemanía, Clavemanía con Nelson García Con lo nuevo Clavemanía con lo nuevo Clavemanía con Nelson García Clavemanía con Nelson García Clavemanía con Nelson García Clavemanía con Nelson García Siempre arriba Clavemanía con Nelson García Clavemanía con Nelson García Clavemanía con Nelson García Siempre arriba Siempre arriba Clavemanía con Nelson García Siempre arriba Siempre arriba Clavemanía con Nelson García ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡A caballos! ¡Vamos! ¡A caballos! ¡Oye! Toca la paida, mi hermano Que vengo acabando Toca la paida, mi hermano A la de Cudena Salsa yo estoy saludando Toca la paida, mi hermano Aquí te traigo el timbal que viene a descargar Toca la paida, mi hermano ¡Ricardo Jera! ¡El Pim! ¡Fue! Clavemanía con Nelson García Siempre arriba ¡No le echaste agua a los caballos! ¡Oye, zarcero! ¡Eso es patrín! ¡Gázalo! ¡Que ve maniña! ¡Que ve maniña! ¡Con Nelson García! ¡A cogerlo! ¡Fuego! ¡Fuego! Y se me fue mi montuna linda ¡Oye! ¡Se me fue! ¡A la Habana! ¡Se me fue! Yo la quería mucho ¡Mire! ¡Se me fue! ¡Mi guajira! ¡Se me fue! ¡Sí me fue! ¡Mi gibarita linda! ¡Mire! ¡Se me fue! ¡Mi montuna! ¡Se me fue! ¡Se me fue! La saqué de la manigua y la vestía la poblana Cuando conoció la Habana, la guajira se me fue Ay mira oye, mi guajira linda mire y se me fue Mi montuna, mi jibarita linda Yo la vestía y la calzaba, le daba ropa y esto y se me fue Y cuando vio la Habana, y después vino por San Juan Y después vino por San Juan y se fue para Caracas Con su pensamiento loco, cambia líneas como el tren Con su pensamiento loco, cambia líneas como el tren Cualquiera le viene bien, la cosa es romper el coco Cuando salió de mi casa, sin escuchar mi consejo Cuando salió de mi casa, sin escuchar mi consejo Me gritó adiós muy viejo, y a tu cabeza no pasa Y se me fue, se me fue La guajira linda mire y se me fue mi montuna Y se me fue mi barita sandavo y se me fue mi guajira Clavemanía, con Nelson García Con lo nuevo, con lo nuevo Clavemanía, con lo nuevo Ahí nada más quiero el ritmo Para que goce la gente Ahí nada más quiero el ritmo Sabroso y contundente Para que goce de altura Los lobos y las muchachas Mezclado con sabusura Guapacha y chacaracha Quiero seguir escuchando Sabrosa la tumbadora Que resuenen las baracas Y las trompetas ahora Ahí nada más quiero el ritmo Para que goce la gente Ahí nada más quiero el ritmo Sabroso y contundente Vamos arriba a Periñono Y la puertorriqueña Bienvenido, bienvenido Como diría Maelo Vamos Aguina, ma Es que Aguina, ma Yo quiero el ritmo Vida caliente Ven para que goce mi gente Yo traigo un ritmo distinto y diferente Te dije que mi guaguanco Está sabroso, está en ambiente Oiga, que le pregunto a mi gente Que como es que está Porque si yo sé que estás goceando Tú me lo imagina Si tú me le caí, tú me le caí Tú me le caí, tú me le caí Que ahí no hay nada Yo te traigo el guaguanco Que mira que está rico para gozar Oiga, 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 oiga Oiga, porque usted sube hacia arriba no vive nadie Baila, baila, baila Venga, vamos Que aquí es que está el sabor de calle Baila, baila Báilalo, gozalo Baila, rojo de la santa Baila, baila Y si yo te sigo diciendo Mira que esta banda Me puso y que te cuanta Oye Con placentos peticiones A mi hermana querida Aliza A Florica Rico Boca Clave María Con lo nuevo Con lo nuevo Clave María Con lo nuevo Baila, baila Pero baila Pero baila Pero baila Oye Rico está sabroso Rico para bailar Baila 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 Lo Gozalo Pero baila Pero baila Que lo que traigo es guaguando como no Clave María Con Nelson García Siempre arriba Que hace de la vieja escuela Que baila Baila Yo el que no tocaba contigo Y lo cantaba Rivera Que baila Baila Y ahora lo baila Puerto Riqueña Rico para bailar Que baila Pero baila Y se coge Ay mira que mi ritmo ya se va Damas y caballeros El percusionista boricua Don Periñón Y su banda Su orquesta La orquesta del maestro Don Periñón De su nuevo álbum Que es un álbum Una compilación de éxitos Con su hijo Pic Periñón Los dos Están en ese álbum Y traemos el tema De la vieja guaracha cubana Ahí nada más El canto de Rico Walker Otro de los temas Que venimos trabajando Incansablemente aquí En la Troja Radio El ritmo sabroso Y contundente El rey de la guajira de salón El maestro Guillermo Portavales Y este inolvidable tema Que nunca pasa de moda El tema se llama Se me fue la montuna Se me fue la montuna Se me fue Se me fue La saqué de la maní Se me fue Y la bestia la poblada Aquí está Clave Manía Con Nelson García Aquí está Clave Manía Con Nelson García Aquí está Clave Manía El de mayor sintonía Con Nelson García Con Nelson García Con Nelson García Aquí está Clave Manía El de mayor sintonía Clave Manía Clave Maníacos Clave Maníacos Reportando el chat El sabor que tú escuchas es la de María Desde el barrio divino el señor Nelson García Seguimos disfrutando de lo bueno de la música y de lo bueno del sabor que solamente se escucha Solamente por la Troca Radio Internacional Oiga, me le quiero decir a todos nuestros oyentes que siempre se conectan con nosotros 24 horas, 7 días a la semana Que desde ya pueden entrar a todas nuestras redes sociales de la Troca Radio Más salsa que pescado, así aparecemos en nuestra fanpage en Facebook Nuestra página oficial en Facebook Asimismo también en Twitter y en Instagram Aparecemos como arrobalatrojaradio Así que ya lo saben, el whatsapp trojero, por supuesto, tu pasaporte al sabor No dejen de escribir todos sus mensajes, todos sus reportes de sintonía De lo bueno que le están pasando como siempre Solamente por clavemanía con Nelson García Y nuestro chat oficial Ahí estamos en www.latroja.org Desde cualquier rincón del mundo te conectas con nosotros Y por acá nos llega un muy buenos días Saludos para mi primo Edwin Madera Dios te continúe bendiciendo Compadre, Dios te bendiga Ahí lo dice Diego Padilla Velázquez Como siempre desde Montería Gracias por estar conectado con nosotros Y Douglas de la Rosa no deja de decir Nani, mejor dicho, estás bravura Douglas de la Rosa ahí está invitando Me está invitando porque en próximos días En próximos días estamos de Happy birthday to you, mi amigo Nel Así que ahí vamos a estar festejando el cumpleaños Ya me dijeron bes Así que cuando a mí me dicen bes es porque yo voy Gracias de verdad a todos por estar conectados con nosotros Y seguimos con mucho más Por allá también hay reportes de sintonía, Nel Claro que sí, reportando la sintonía en la ciudad de Bogotá De mi gran amigo Hernán Guaguancó Pertús Castillo Tremendo diyoki de los mejores de la salsa Hoy en Bogotá Está muy feliz mi amigo Hernán Porque llegó de Venezuela su hija Adriana Lucía Hernán Pertús, mi hermanito Por allá vamos prontamente Allá amanecemos otra vez en la terraza de tu casa Saludos para Carlos Hugo Gil Escobar Saludando a la gente de La Troja Dice lo mejor de lo mejor La Troja Igualmente un beso para la hermosa Lupe Orozco Que nos ve a través de la transmisión de Facebook El enlace que tenemos de YouTube Luis Santa María Viejo Lucho Dice La Troja es lo máximo La Troja es lo máximo O no Vaya Lucho Gracias por tu sintonía mi brother Aquí está Clave Manía Con Nelson García Aquí está Clave Manía Con Nelson García Aquí está Clave Manía El de mayor sintonía Con Nelson García Con Nelson García Con Nelson García Aquí está Clave Manía El de mayor sintonía Señoras y señores Seguimos en salsa Vamos a escuchar a Ricardo Rey Y Bobby Cruz Ricardo Rey Y Bobby Cruz cantando Del álbum llamado Jamming Live Grabado en vivo En el comeback A Nueva York En el regreso a Nueva York Vamos a escuchar a Polito Huertas En el bajo Mañenguito en las congas Ricardo y Bobby dirigiendo Y esto se llama Descarga el bajo ¡Ajá! 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 ¡Tumba, tumba, 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 tumba! Que no se asuste la gente Era bolito en el pavo y ahora viene ¡Ajá! El alcalde de La Perla Ahora viene Mañengue Era bolito en el pavo y ahora viene ¡Ajá! ¡Habla! El alcalde de la Perla ¡Tumba! ¡Tumba! Con ustedes, el Piano de las Américas El alcalde de la Perla ¡Ajá! ¿Qué es eso? ¡El trago con bolilla! ¡Uh! Si no me suena en el bajo La rumba me desespera Toca, toca, toca tu bajo Y tócalo a tu manera Si no me suena en el bajo La rumba me desespera ¡Clave Manía! Con Nelson García ¡Siempre arriba! ¡Habla Polo, habla! ¡Es hora de irnos, bolito! ¡Clave Manía! Con Nelson García ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Siempre arriba! ¡Clave Manía! ¡Clave Manía! Con Nelson García ¡Siempre arriba! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Clave Manía con Nelson García Clave Manía con Nelson García Clave Manía con Nelson García Siempre arriba Seis, seis, perlas cubar Seis, seis, perlas cubar Pinar del río La Habana Matanzas y Santa Clara Tú ves, cuando llego a Camagüey Oriente me llama ¡Aplausos! 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 Perlas cubanas ¡Aplausos! 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 El tipo que piensa en ti a toda hora Que cuenca segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo Con lo nuevo Con lo nuevo Clavemanía Con lo nuevo El tipo que firme te lleva del brazo Y no deja que nadie interrumpa tus pasos Pase lo que pase Te va a proteger El héroe esperando Por toda mujer Y por ti alegrar el peligro Tu mejor amigo Ese tipo soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te hace feliz Y que te adora Que seca tu llanto siempre que tú lloras Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo El tipo que siempre te espera sonriendo Que te abre la puerta del carro diciendo Que está apasionado Que es loco por ti Te besa en la boca Y vuelve a decir Y ha sentido tu falta y reclama Porque te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Clavemanía Directo al corazón Con lo nuevo Con lo nuevo Clavemanía Con lo nuevo Ese tipo soy yo El que te da lo que quieres El que te ama como eres Ese tipo soy yo Es que después de hacer el amor Descansa en mi pecho Que lindo y rico es tenerte Ese tipo soy yo El que te da lo que quieres Te acaricia tu pelo Y habla de amor Te dice cosas lindas Que te dan calor Recuerda siempre Que ese soy yo Yo soy el tipo exacto para ti Que te queriste misma Y no te hace sufrir Yo soy el tipo exacto para ti Te da besitos de noche Antes de dormir Yo soy el tipo exacto para ti El canario que te canta Y te hace feliz Yo soy el tipo exacto para ti En todo momento seré para ti ¡Clavemanía con Nelson García! Siempre arriba ¡Qué rico! Yo soy el tipo exacto para ti Siempre te espero sonriendo Yo soy el tipo exacto para ti El que vivía apasionado por ti El que vivía apasionado por ti Yo soy el tipo exacto para ti Beso en la boca Y te vuelvo a decir Yo soy el tipo exacto para ti Yo soy, yo soy, yo soy El tipo exacto para ti Clavemanía directo al corazón Clavemanía directo al corazón El tipo exacto para ti El tipo que piensa en ti A toda hora Que cuente segundos si tú te demoras Y que todo el tiempo él te quiere ver Porque ya no sabe sin ti lo que hacer Y en el medio de la noche te llama Para decir que te ama Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Ese tipo soy yo Denlo en cuenta Lo nuevo del canario José Alberto sonando aquí por la troja radio Con lo nuevo Con lo nuevo Clavemanía Con lo nuevo 2017 Este tema lanzado a principios de este año Ya cuenta con una gran popularidad La gente lo está pidiendo A las mujeres les gusta mucho Hizo parte de los recomendados De las Trojerísimas Y despunta ya como uno de los éxitos Románticos del 2017 Y despunta ya como uno de los éxitos Y despunta ya como uno de los éxitos Llamamos las melodías del 40 De fundador Regino Frontera Fraga Una de las agrupaciones de Charanga Más típicas y más populares de Cuba A finales de los 40 y principios de los 50 Recordamos su cantante principal En aquel entonces José Herrera Y también flautistas como Dagoberto Jiménez La orquesta Melodías del 40 Su clásico tema Seis Lindas Cubanas Que esa versión Del Gallo Blanco María Tiene varias versiones Hay una de Chucho Zanoja Que es bien sabrosa De la música tropical venezolana Seis Lindas Cubanas Orquesta Melodías del 40 Clavemaníacos Clavemaníacos Reportando el Char 11 de la mañana con 59 minutos Prácticamente ya están Mejor que ya aquí ya están bostezando Ya tienen hambrecita Llegó la hora del almuerzo Es momento entonces para decir esto Y por supuesto saludos en sintonía Apenas Pero ahí como siempre en sintonía Bendiciones Mi respeto Aprecio Y admiración Para todos ustedes Se les quiere de gratis Ahí está como siempre Mucho Pero mucho sabor Su llave Y hermano Ahí está Camisalsa Por supuesto Siempre conectado con nosotros Gracias por estar ahí Siempre presente Con lo bueno de la Troja Radio Saludito también para todo el personal Que se conecta en el barrio San José Me reportan por acá Por mi WhatsApp interno Y me dicen Ay Fer Te estoy escuchando Por supuesto A través de la aplicación Y estamos amplificando Antes de irnos ya A nuestras labores Ahí están Los hermanitos Severiche Como siempre conectados Con lo bueno de la salsa En el barrio San José Un besote para ellos Y al igual también Para Eduardo Que también se conecta En el barrio Terranova 2 Gracias de verdad Por esas sintonías Y por esos reportes Y saludos Que siempre mandan A través del 3187746090 Vamos a seguir Con mucho más En Clave Maní Saludito especial También Saludito especial También para Por acá me escribe A ver Yo te voy a decir Me escribieron de la mina No sé si estará en la mina Nuestro gran amigo El gran coleccionista Dalmiro José Molina Pote Como siempre En sintonía Saludos mi hermano Gracias Dalmiro Molina La gente de Amisca Un saludo para la gente De Amisca Dalmiro cuando En la próxima reunión De Amisca Porque Ya la de fin de año Tiene cuatro meses Vamos para el quinto mes Así que recuérdame Cuando nos reunimos De nuevo Mientras tanto Nos vamos de compras Nos vamos de shopping Portal Buenavista El único Plaza del Sol Y todos Los que usted quiera Váyase de compras Clavemanía Clavemanía Con Nelson García Clavemanía Travemanía Travemanía Con Nelson García ¿Qué está sonando? La droga radio Más salsa que pescado Ahí nada más Corporación Universitaria Latinoamericana CUL Institución de Educación Superior Antes CIAC Programas en los niveles Técnico-Profesional Tecnológico Profesional-Universitario Y de Postgrado Trabajamos a favor De la cultura La investigación La formación De profesionales íntegros Y la estructuración Intelectual y moral De la juventud costeña Somos pioneros De la educación superior Privada En la costa norte De Colombia CUL Calle cincuenta y ocho Número cincuenta y cinco Veinticuatro Informes Tres cuarenta y cuatro Cuarenta y uno Cincuenta y ocho Barranquilla Colombia Suramérica Escuche Esti todos los sábados Las Trojerísimas De la semana El único hit Para el salsero Con temas de ayer Hoy y siempre También recomendados Y estrenos musicales En Las Trojerísimas De la semana Sábados De cinco de la tarde A ocho de la noche Por aquí Por la Troja Radio Más salsa que pescado Dirige y coordina Nelson García Especial Glass S.A.S. Especialidad en asesoría Y comercialización Brinda soluciones En el área metal mecánica Liviana Por medio del montaje Y la comercialización En aluminio Ventanas Fachadas En vidrio templado Divisiones de baño Baranda en acero inoxidable Y mucho más Mi casa cambió Cuando fui a Special Glass Le cambié ventanas y puertas Ahora sí se valorizó mi casa Especial Glass Calidad Responsabilidad Y experiencia Son nuestra carta de presentación Con innovación y cumplimiento Especial Glass Carrera 44 Número 69194 Local 1 Teléfonos 385-8237 Celular 30720-0826 Orlando Bacaret Es el gerente Especial Glass Somos líderes En la costa Escuche De lunes a jueves Desde las 12 de la medianoche Los contenidos de los programas diarios De la Troja Radio Más salsa que pescado Casa Spa Nadie Roja Salud y belleza Un nuevo concepto De cosmetología Y medicina estética Tratamientos Faciales Y corporales Celebramos Ocasiones especiales Desintoxicamos Tu organismo Promociones Para niños Y embarazadas Disfruta De nuestros combos Originales Casa Spa Nadie Roja Carrera 64 Número 78 46 Aparta tu cita O domicilio Al 301-612-1721 Casa Spa Nadie Rojas Spa Mónica Cirilo VIP Cinco estrellas Experiencia Salud Y belleza Calle 84 Número 4607 Hotel Windsor Contacto directo 315-643-4946 315-643-4946 Te esperamos La esquina del sabor diferente en Barranquilla Es La Troja El mejor ambiente salsero del mundo Fin atención en nuestros salones Yoé Arroyo Jairo Pava Y Salón Héctor Lavó Abierto viernes a domingo Todos los festivos Y días previos A feriados Programación musical del DJ que más vende Mauricio Mao Meléndez Y Jair Mariotti Presidente fundador Edwin Guayacán Madera Coordinación general Ana Milé Madera Somos una gran familia para atenderlos Calle 74 Carrera 44 Esquina Contacto 301-348-2020 Somos Patrimonio Musical y Cultural De Barranquilla Organización musical La Troja Delicia en tu paladar El Fogón Marino Sabor y sazón del mar El Fogón Marino Restaurante El Fogón Marino Una deliciosa experiencia gastronómica de la cocina de Barranquilla Pescados y mariscos típicos de la costa caribe El Fogón Marino Estamos en la carrera 43 Número 72 96 El verdadero sabor y sazón del mar Delicia en tu paladar El Fogón Marino Rafael Itier Es el director del Gran Combo de Puerto Rico Willy Colón Fue director de Héctor Lavó Joni Pacheco Director de la Fania All Star Y en la Truja Radio Nelson García Con mucha alegría La emisora que se escuche En todos lados La troja radio La troja radio Clavemanía Con Nelson García Clavemanía Con Nelson García Clavemanía Clavemanía Con Nelson García Clavemanía Clavemanía Con Nelson García Siempre arriba Clavemanía 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 ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es cazado, se caza Pero el que llega a mi casa Si es cazado, ella a correr Esa es una mujer Eso es una tintorera Tiene ingenio de pantera Y arranque de los cifras y si la vieras Cómo se pone, cómo se pone esa bandolera Peleándome a donde quiera, a donde quiera de esta manera Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna, Ramón Ay, meneame la cuna Ay, mela, ay, mela, ay, mela, tengo la menea Vaya, Ramón, meneame la cuna Escucharemos ahora a la Fania All Stars cantando El héroe, el pick con de Rodríguez Composición de Ñico Saquito Un tema que también conocimos por Adalberto y su son Adalberto Álvarez y su son Señoras y señores, la Fania nos canta Meneame la cuna Como dice, conde ¿Quién me ve con mi mujer? Si no es casado, se canta Pero el que llega a mi casa Si es casado, ella a correr Eso es una mujer Eso es una tintorera Tiene eneño de pantera Y arranque de los super Y si la vieras Cómo se pone Cómo se pone esa bandolera Peleándome a donde quiera A donde quiera de esta manera Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ramón Ay, meneame la cuna Ay, mela Ay, mela Ay, mela Si no la menea ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Clave Manía con Nelson García! ¡Siempre arriba! ¡Clave Manía! ¡Suscríbete al canal! 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 Clave Manía, con Nelson García, siempre arriba. ¡Gracias! 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 Clave Manía, con Nelson García, siempre arriba. ¡Gracias! Clave Manía, con Nelson García, con lo nuevo, con lo nuevo, Clave Manía, con lo nuevo. Con lo nuevo, con lo nuevo, Clave Manía, con lo nuevo. ¡Gracias! Clave Manía, con Nelson García, siempre arriba. Señoras y señores, escuchamos el sonido del jazz afrocubano y no podía ser otro, sino una de las grandes figuras contemporáneas a quien vimos aquí ya hace, creo que una década, en el marco del Barranquillas. Él se llama Roberto Fonseca, es un pianista único, desde muy joven, metido en este cuento de la música, acolitado por su padrino, quien por mucho tiempo, si no estoy mal, si la información no la tengo aquí, en el disco duro confundida. El álbum fue una de las personas que vivió con su madre, o sea que durante un tiempo fue su padrastro, que es Chucho Valdés. Roberto Fonseca, desde Cuba, el álbum se llama ABUC, 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 ABUC. Señoras y señores, Roberto Fonseca, de este álbum llamado ABUC, 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 así se dice en inglés, ABUC. Y eso significa algo así como, ABUC significa algo así como, algo muy sabroso, muy jugoso. Con invitados como Eliado Sochor, que es Taragón, el Guajiro Mirabal y Trombón Shorty. El tema se llama Acere Monina Boncó, Roberto Fonseca, desde Cuba. Jazz afrocubano para hoy martes. Nos fuimos a los años 70's y la unión de dos grandes en Puerto Rico sucedió su unión. Escuchamos al maestro Jai Pastrana, timbalero desaparecido y otro gran vocalista de todos los tiempos. Algunos lo consideran entre los cinco mejores y otros el mejor de todos. Señoras y señores, el maestro Chivirico Dávila junto a Joyce Pastrana. El álbum se llama The Real Thing, La Cosa Real, La Cosa Verdadera. El tema se llama igual, The Real Thing, La Cosa Verdadera. El borracho que cuando amanece con guayabos siempre dice lo mismo. Ya no tomo más, caballero. The Real Thing, Chivirico Dávila y el maestro Jai Pastrana. La Clave Manía con Nelson García, siempre arriba. Aquí está Clave Manía con Nelson García. Aquí está Clave Manía, el de mayor sintonía. Con Nelson García, con Nelson García, con Nelson García. Aquí está Clave Manía, el de mayor sintonía. Nos vamos ahora a 1978 de un álbum que se llama Super Salsa. Directamente de Puerto Rico traemos al gran trompeta Luis Perico Ortiz. Vamos a escuchar de ese álbum una canción muy diciente en esta época donde se quiere armar la guerra, se quiere armar la de Troya y deberíamos estar y vivir en paz. Señoras y señores, pidiéndole al Señor que siempre nos ayude y que no se ponga violenta la tierra, el planeta, que no pase nada fuera de lo común y que sigamos viviendo en paz espiritual. Les traigo a Perico Ortiz, si no estoy mal, el cantante de este álbum de 1978. A ver, no es Roberto Lugo, creo que es... Bueno, Roberto Lugo, Domingo Quiñones, el otro cantante de Luis Perico Ortiz fue... Súbelo, Mike. Dale la mano a tu hermano, que yo estoy bien preocupado El odio y la mala justicia, muchas marcas han dejado Han dejado Alabao, que todo esto se termine Bueno, como les decía, una nota refrescante a esta hora, un mensaje de paz y amor. Luis Perico Ortiz, y como lo dijo el mismo cantante Rafael de Jesús canta El tema se llama Alabao. Escuchemos del álbum Super Salsa del 78 este bonito tema que nos llama a una unión, a una espiritualidad, a una paz y a una socialización de mejor forma. No a la guerra, sí a la paz. Clavemanía, con Nelson García, siempre arriba Soy la canción que en el monte Canta el sin sondeo y el guaragua Y voy, regonándole al cielo Que aquí en mi suelo, que me acaba El odio y la mala justicia, que nos han llevado A mirar sin ojos la vida, mi Dios alabao Alabao, que todo esto se termine Clavemanía, con Nelson García, siempre arriba Dale la mano a tu hermano, que yo estoy bien preocupado El odio y la mala justicia, muchas marcas han dejado Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, soy gibarita de corazón Y a mi gente le canto yo Rafael de Jesús me llama Y le inspiro de corazón a mi borinque Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, el odio y la mala justicia, que siempre nos han llevado Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao Clavemanía, con Nelson García Y a siempre arriba Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, que todo esto se termine Alabao, que todo esto se termine Eres muy imprescindible No te duerma, no te duerma, babalao Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, abúsate Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, hay que sufrir la injusticia con nuestro hermano Y hay que luchar el futuro del morincano Y alabao, te lo digo yo Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, porque tú sufres Porque tú lloras Si yo te quiero Mamita linda, si tú sabes bien que me adoras Y alabao, alabao Alabao, que todo esto se termine Que haya paz con el que vive en nuestra tierra Alabao, que reine la paz en mi tierra Este día es de Clavemanía Con Nelson García El rey de la sintonía Por Natroja Radio No me digan que me han visto llorar No le digan Si pregunte ya por dónde andará No le digan Ella es una santa buena Que me quiso de verdad Por haberla maltratado Aquí estoy desesperado No le digan No le digan No le digan que me han visto llorar No le digan Si pregunte ya por dónde andará No le digan Y si algún día Y si algún día ella pregunta Mira que se ha hecho de él No le digan Nada a ella Que esto en la vida puede suceder No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan No le digan No le digan No le digan Que me han visto llorar No le digan Que me han visto llorar No le digan Ella fue una santa con mi corazón Y yo no la supe comprender Tú ves No le digan Que me han visto llorar No le digan Clavemanía Con Nelson García Siempre arriba La troja ¡Rápido! Viene la comparsa ¡Acavado! 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 No le digan Que me han visto llorar No le digan Y si tú te encuentras en la esquina, caballero No le digan que me han visto llorar No le digan que me han visto llorar No le digan El que engaña a una mujer No tiene perdón de Dios Tiene perdón de Dios y le engaño otra vez No le digan que me han visto llorar No le digan La Troja Radio Clavemanía con Nelson García Siempre arriba Con lo nuevo Clavemanía con lo nuevo Si me das de garantía una estrella Si me ofreces de colateral tu corazón Todavía tienes que firmar un conducto legal Que certifique que no te vas a escapar Tienes que abrir una cuenta nueva en mi sentimiento Volver a edificar el templo de mi fe en tu querer Que no quiero de nuevo ser víctima de tu tormento Te apasionas, te prendes, te entonas, te amas de una vez Si me juras que toda la vida la dedicarás A curar para siempre del alma todas las heridas que siento por ti Si me dejas amarrarte todo y echarte al cariño de mi frenesí Tal vez pueda creer que contigo pueda ser feliz Te perdí la fe Te perdí la fe Casi no creo en ti Al volverte a querer tienes que dejar que te amarre de mi Te perdí la fe Casi no creo en ti Al volverte a querer tienes que dejar que te amarre de mi Oye Te perdí la fe Ya yo no creo en ti Ya yo no creo en ti Tus fuerzas promesas y el tiempo se derataron al fin Te perdí la fe Ya yo no creo en ti No, trates de acercarte, de quererme o maltratarme La moral me lo ha impedido, la razón y mis sentidos Ya yo no creo en ti Ya yo no creo en ti Mi autoestima se lastimó Con tu comportamiento todo se tambalió La de manía con Nelson García Siempre ha venido Siempre ha venido Siempre ha venido un dolor Por un mochón Redondo y cuadrado Por un mochón Por un mochón Por un mochón Más adelante vive gente Clavemanía con Nelson García Con lo nuevo Con lo nuevo Con lo nuevo Clavemanía Con lo nuevo Te perdí la fe Ya yo no creo en ti Cuando no me llevas contigo a pasear Seguramente con otra andera Te perdí la fe Ya yo no creo en ti No te aguanto No te aguanto No te creo No me respetas Ni me amas Mejor para los dos Te perdí la fe Te perdí la fe Te perdí la fe Yo no creo en ti Te perdí la fe Ya yo no creo en ti Ya yo no creo en ti Te parimos Te criamos Te enseñamos Te perdí la fe Te perdí la fe Te perdí la fe Te perdí la fe Si me das de garantía una estrella Si me ofreces de colateral tu corazón Todavía tienes que firmar un conducto legal Que certifique que no te vas a escapar jamás Tienes que abrir una cuenta nueva en mis sentimientos Volver a edificar el templo de mi fe en tu querer Que no quiero de nuevo ser víctima de tu tormento Te apasionas, te prendes, te enconas, te amas de una vez Si me juras que toda la vida la dedicarás A curar para siempre del alma todas las medidas que siento por ti Si me dejas amarrarte todo y echarte al cariño de mi frenesí Tal vez pueda creer que contigo pueda ser feliz Te perdí la fe Casi no creo en ti Al volverte a querer tienes que dejar que te amarre de mi Te perdí la fe Te perdí la fe Tienes que hay tremendísima cantante Viene cada ratito a Cali Yo no sé cuándo la vamos a tener aquí en Barranquilla Ahora la tengamos pronto por lo menos aquí en la emisora en promoción Este tema se llama Te perdí la fe Tremendo tema Choco Horta desde Puerto Rico Y su nuevo trabajo discográfico Bueno, otra de las canciones espectaculares para disfrutar Para por supuesto gozar y bailar a esta hora de la mañana Oígame, qué delicia Un espectacular martes con sabor a Clavemanía Con sabor a Troja Radio Y por supuesto con mucho, con mucho sabor y sentimiento Como siempre de la esquina más alegre y colorida del Caribe colombiano Saludito por acá para toda la gente que viene llegando y diciendo Presente de saludos a mis amigos y hermanos de Clavemanía Ahora sus bendiciones y éxitos Se saludan Ubaldo Salinas y Nicet Barandica Oígame, cómo estuvo ese fin de semana Bueno, yo te cuento Ubaldo que estuvo espectacular Espectacular, un día bacano Ayer fue el día del trabajador Aquí celebrado toda la gente Ayer estaba la troja 7-4 y la troja de la 8 Espectacularmente llena La gente a reventar por supuesto Desde la esquina más alegre y colorida del Caribe colombiano Así que esto y mucho más es lo que se vive en Barranquilla Y para todos ustedes Ya lo saben, no solamente pueden estar ahí Conectados con nosotros a través de nuestro WhatsApp Trojero Que es tu pasaporte al sabor Sino que también pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como arroba la troja radio Y desde Puerto Rico le traemos noticias Este tema, uno de los temas más conocidos De Edgardo Jiménez Pachapo en el mundo El tema se llama No le digan Hace parte de su primer trabajo discográfico por allá en el año 72-73 Ese trabajo que se llama Pachapo y su comparsa Tapar el sello nuestra Es un disco difícil de encontrar Se ha vuelto un álbum difícil Y está costando un dinerito conseguirlo Nos dice Pachapo, nos manda acá un flyer o un afiche Se va a presentar este, dice Pachapo Jiménez y su comparsa J.C. Martini Club Así se llama, J.C. Martini Club Club Central Music Enter presenta ¿Esto dónde es? ¿Esto dónde es? O sea, me manda el afiche pero no dice dónde es Esto creo que es en la costa oeste norteamericana Festejando el aniversario de Maranata Osteño, Siboney, Sonido Siboney Bueno, va a estar en esta discoteca, se llama Por primera vez la leyenda de la salsa directamente desde Puerto Rico Music Enter presenta en J.C. Martini Club 3124 N Central Esto debe ser en la costa oeste norteamericana Creo que es en Atlanta O es en Georgia Sí, creo que es en Atlanta Pachapo me dice dónde te van a presentar De todos modos el afiche Pues es un afiche que se hizo local Y no me corroboraste la información Hasta ahora me doy cuenta Vamos a ver Clave Manía con Nelson García Y siempre arriba No me digan que me han visto llorar No le digan Si pregunte ya por dónde andará No le digan Bueno, después de escuchar este clásico Saludamos a la gente que nos sigue escuchando A través de toda la web en el mundo Mike, hay algo más por ahí Por haberla maltratado A quien estoy de siempre Nos vamos de compras, Mike Ya regresamos Clave Manía 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 Radio Delicia en tu paladar El Fogón Marino Sabor y sazón del mar El Fogón Marino Restaurante El Fogón Marino Una deliciosa experiencia gastronómica de la cocina de Barranquilla Pescados y mariscos típicos de la costa caribe El Fogón Marino Estamos en la carrera 43 Número 72-96 El verdadero sabor y sazón del mar Delicia en tu paladar El Fogón Marino La esquina del sabor diferente en Barranquilla Es La Troja El mejor ambiente salsero del mundo Fin atención en nuestros salones Joey Arroyo, Jairo Pava Y Salón Héctor Lavó Abierto viernes a domingo Todos los festivos y días previos A feriados Programación musical del DJ que más vende Mauricio Mao Meléndez Y Jair Mariotti Presidente fundador Edwin Guayacán Madera Coordinación general Ana Milé Madera Somos una gran familia para atenderlos Calle 74 Carrera 44 esquina Contacto 301-348-2020 Somos patrimonio musical y cultural de Barranquilla Organización musical La Troja Casa Spa Nadie Roja Salud y belleza Un nuevo concepto de cosmetología y medicina estética Tratamientos faciales y corporales Celebramos ocasiones especiales Desintoxicamos tu organismo Promociones para niños y embarazadas Disfruta de nuestros combos originales Casa Spa Nadie Rojas Carrera 64 Número 78 46 Aparta tu cita o domicilio Al 301-612-1721 Casa Spa Nadie Rojas Escuche De lunes a jueves Desde las 12 de la medianoche Los contenidos de los programas diarios de La Troja Radio Más salsa que pescado Especial Glass S.A.S. Especialidad en asesoría y comercialización Brinda soluciones en el área metalmecánica liviana Por medio del montaje Y la comercialización en aluminio Ventanas Fachadas en vidrio templado Divisiones de baño Baranda en acero inoxidable Y mucho más Mi casa cambió Cuando fui a Especial Glass Le cambié ventanas y puertas Ahora sí se valorizó mi casa Especial Glass Calidad Responsabilidad Y experiencia Son nuestra carta de presentación Con innovación y cumplimiento Especial Glass Carrera cuarenta y cuatro Número sesenta y nueve Ciento noventa y cuatro Local uno Teléfonos Tres ochenta y cinco Ochenta y dos Treinta y siete Celular Trescientos Siete veinte Cero ocho Veintiséis Orlando Dacaret Es el gerente Especial Glass Somos líderes En la costa Escuche Estos y todos los sábados Las trojerísimas De la semana El único hit Para el salsero Con temas de ayer Hoy y siempre También recomendados Y estrenos musicales En las trojerísimas De la semana Sábados De cinco de la tarde A ocho de la noche Por aquí Por la troja radio Más salsa que pescado Dirige y coordina Nelson García Corporación Universitaria Latinoamericana CUL Institución de Educación Superior Antes CIAC Programas en los niveles Técnico-Profesional Tecnológico Profesional Universitario Y de Postgrado Trabajamos a favor De la cultura La investigación La formación De profesionales Íntegros Y la estructuración Intelectual Y moral De la juventud Costeña Somos pioneros De la educación Superior Privada En la costa norte De Colombia CUL Calle cincuenta y ocho Número cincuenta y cinco Veinticuatro Informes Tres cuarenta y cuatro Cuarenta y uno Cincuenta y ocho Barranquilla Colombia Suramérica Escuche De lunes a viernes De diez de la mañana A una de la tarde Clavemanía Con Nelson García Por aquí Por la troja radio Más salsa Que pescado Desde el barrio Dirige el señor Nelson García Desde la esquina Del barrio Desde la calle Desde la acera Desde el pretil Sonando a los cinco Continentes África, América Hacia Europa Y Oceanía Al ritmo De Clavemanía África, América Hacia Europa Y Oceanía Al ritmo de Clavemanía Como así caballeros Ya nos vamos Estuvimos bajo la dirección Del jefe El pluma blanca El maestro Adin Guayacán Madera En la gerencia administrativa Sabe, mañana regresamos La voz de la voz La voz de la voz Gracias al señor Así que los espero Mañana En punto de las diez Los dejo con Uno de las buenas voces De Puerto Rico El sonero del pueblo Marvin Santiago El tema se llama Al son de la lata Baila el chorizo Como siempre Como siempre les digo Pa'lante con mucha fe Y positivo Ok, chao Nos vemos mañana Chao Oficial Nisi Al son de la lata Baila el chorizo Tú no cuelas En este guiso Polvo que abierto Hay chota Calota Que tuve que sacarte Al son de la lata Baila el chorizo Tú no cuelas En este guiso No cuelas No cuelas Ni colaras Porque así Lo digo Al son de la lata Baila el chorizo Y si te metes Sin que nadie lo sepa Por mi madre Anacleta Que yo te briso Son de la lata Baila el chorizo Tú no cuelas En este guiso Al son Que te tocan Baila el son Al son Como decía Narciso Ave María Guayacol Con uñas rayas Palante que es Oficial Con salsa morigua Al son de la lata Baila el chorizo Que tú no puedas En este guiso Al son de la lata Baila Tomasa Con torito Al son de la lata Baila el chorizo Que tú no puedas Por boca abierta Por boca abierta Y chota Carlota Te tuvieron Que dar contra el piso Al son de la lata Baila el chorizo Que tú no puedas Y por mi madre Y por mi madre Que si no entra en el guiso Por mi madre Está seguro Que después yo me afinco Al son de la lata Baila el chorizo Que tú no puedas En este guiso Uy Uy Pa que yo lo vea Uy Uy Decía Tonito Al son de la lata Baila el chorizo Que tú no puedas Y si te vas por ahí Y llegas a la playa Soraya Te cuida con los erizos Al son de la lata Baila el chorizo Que tú no puedas En este guiso Baila el chorizo Por mi madre Que viene colla el chorizo Que viene colla montado en bicicleta Chao chao Palanqueta Ay que yo lo vea Y si tú Y si tú Y si tú Viajó A Superman A Batman Tú ves a Vareta Chao 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 Palanqueta Ahí viene colla con su maleta Que yo lo vi Que yo lo vi Corriendo detrás de ti Por la cuneta Chao chao Palanqueta Ahí viene colla con su maleta Por mi madre Que si cuelas en el guiso Narciso Yo te friso Y te llevo a la fiesta Chao chao Palanqueta Ahí viene colla con su maleta Vuelve Vuelve Jor Con su hijito Jón A Bichuelo Y también el Peppa Chao chao Palanqueta Ahí viene colla con su maleta Corriendo Corriendo Detrás de mí Con Joaquín En patina Y en bicicleta Ave María Así viene colla Este año Pueblo Aquí está clave manía Con Nelson García Aquí está clave manía El de mayor sintonía Con Nelson García Aquí está clave manía El de mayor sintonía Desde la esquina más alegre y colorida del Caribe urbano Estás escuchando La Troja Radio Más salsa que pescado La emisora que se escucha en todos lados La Troja Radio La Troja Radio Casa Spa, Nadie Roja, salud y belleza Un nuevo concepto de cosmetología y medicina estética Tratamientos faciales y corporales Celebramos ocasiones especiales Desintoxicamos tu organismo Promociones para niños y embarazadas Disfruta de nuestros combos originales Casa Spa, Nadie Rojas Carrera 64, número 7846 Aparta tu cita o domicilio al 301-612-1721 Casa Spa, Nadie Rojas Oye tú escuchas, oye tú escuchas La Troja Radio Oye tú escuchas, oye tú escuchas La Troja Radio Escúchala Oye tú escuchas, oye tú escuchas La Troja Radio Oye tú escuchas, oye tú escuchas La Troja Radio Corporación Universitaria Latinoamericana CUL, Institución de Educación Superior, antes SIAC Programas en los niveles técnico profesional tecnológico, profesional universitario y de posgrado, trabajamos a favor de la cultura, la investigación, la formación de profesionales íntegros y la estructuración intelectual y moral de la juventud costeña, somos pioneros de la educación superior privada en la costa norte de Colombia, CUL, calle 58 número 5524 informes 34441 158, Barranquilla Colombia, Sudamérica Delicia en tu paladar, el fuego marino, sabor y sazón del mar, el fuego marino Restaurante El Fogón Marino Una deliciosa experiencia gastronómica de la cocina de Barranquilla, pescados y mariscos típicos de la costa caribe El Fogón Marino, estamos en la carrera 43, número 7296 El verdadero sabor y sazón del mar, delicia en tu paladar El Fogón Marino Escuche, este y todos los sábados Las Trojerísimas de la semana El único hit para el salsero con temas de ayer, hoy y siempre También recomendados y estrenos musicales en Las Trojerísimas de la semana Sábados de 5 de la tarde a 8 de la noche por aquí, por La Troja Radio Más Salsa que Pescao Dirige y coordina Nelson García Con mucho sabor y sentimiento La Troja Radio La Troja Radio Desde 1 a 4 de la tarde Traganíquel Trojero Con placencia musical Para todos los oyentes Traganíquel Trojero Catalino Catalino El Estorito Vamos a Sembrar La Macagua en el Campo Bendito Vamos a Traban Dale cara al manantial A tu Guajira al Platanal Dale cara a tu negrita, que en el fogón te espera ya Levanta el cuero, levanta el cuero ¿Qué le pasa al gallo colorado? Que no cantó, que no cantó ¿Qué le pasa al gallo colorado? Que su gallinita no hizo clocó ¡Levántate, madrugador! ¡Levanta el cuero, levanta el cuero! Levántese a trabajar, si no te pega el mayoral ¡Levanta el cuero, levanta el cuero! Dale cara a tu negrita, al manantial o al platanal ¡Levanta el cuero, levanta el cuero! Levántate, ay, levántate, ay, levántate ya Oye, mira, caballero ¡Levanta el cuero, levanta el cuero! ¡Rumbena! ¡Epa! ¡Levanta el cuero, levanta el cuero! Siembra en el campo, si pretendes recoger El que madruga, Dios lo ayuda ¡Levanta el cuero, levanta el cuero! ¡Eh, caballero, madrugador! Tú tienes que trabajar más que yo ¡Levanta el cuero, levanta el cuero! Pero que mira, pero pum, ja, pero que mira, pero pum, ja, levántese ya ¡Levanta el cuero, levanta el cuero! ¡Levantate! ¡Epa! ¡Epa! Que le pasa al gallo colorado Que no cantó, que no cantó Que le pasa al gallo colorado Que no cantó, que no cantó Pide tu canción favorita Al 318-774-6090 El WhatsApp Trojero A los muchachos de Belén A toda la gente allá en Belén Les gusta bailar la rumba y el swing Porque les gusta bailar Porque les gusta cantar Aquello que dice así Anda coro, canta coro, díselo Cántalo, 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 cántalo Cante bailar a mi guapa Cante bailar a mi guaguando Cante bailar a mi guaguando Un corrito está llamando Cante bailar a mi guaguando A lo lejos por los barrios Los tambores están sonando Cante bailar a mi guaguando Ponganle robo a esos cueros Pa' que se apinen, señores Cante bailar a mi guaguando Atenza, quito y bongo Metan manos tumbadores Cante bailar a mi guaguando Si le rocan los motores Cante bailar a mi guaguando Y ahora en el piano El tremendísimo Larry Harlow Dilo Lawrence Silencio Atenza, quinto y bongo Supo de estamos en el piano Y ahora en mi guaguando Dilo a mi guaguando Cante bailar a mi guaguando Río cruzado Si le ropa Cante bailar a mi guaguando Cante bailar a mi guaguando O el cable Cuo de casa Cante bailar Gracias por ver el video 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 Casi te envidio por tener otra ilusión Yo sé que se va a gozar Tanto como gocé yo Casi te envidio por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo Traga níquel trojero Casi te envidio por tener otra ilusión 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 ¡Gracias! 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 Música Creaste en mi una nueva ilusión Me recordaste que pusiste el amor Y aunque perdida estuvo mi alma No volverás hunda en mi Tu mirada no me engañará más Tus besos ya no saben igual Otro varón te roba el sueño ya No eres mía pero te quiero igual No vuelvas a mi aunque te quiero No vuelvas a mi aunque te extraño Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mi Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mi una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Música Ratos felices contigo pasé Después de eso olvidarte no podré Y aunque mi corazón te anhela Sé que con otro tú eres feliz No vuelvas a mi aunque te quiero No vuelvas a mi aunque te extraño Te necesito aquí Te necesito aquí Pero tu amor ya no es para mí Todavía me acuerdo de ti Todavía siento que estás junto a mí Ni el tiempo ni el espacio Podrán borrar lo que me hiciste soñar Creaste en mi una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdida estuvo mi alma Ya no estarás más junto a mí Música ¡Alfredito Sánchez! ¡Rompe los cueros! Música Pa' que lo goces tú Y tú Corres a la calle azul Música Oye familia Llegó Pachalo Ya no estarás más junto a mí ¡Vaya! Ya no estarás más junto a mí Ya no estarás más junto a mí Música Ya no estarás más junto a mí 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 Música Jardín Hermoso del occidente Donde Señor quisiera dejar La maravilla de tus pinceles Jardín Hora Trabajo que a las tisernas Y la cinta caña de miel En ese encuentro del alma mía Te llevo ardiente en mi corazón Que no hay un día que Dios nos viva Que te bendiga pleno de amor Final del río, qué lindo eres Jodemos dulce de mi cantar Quiero de música y poesía Vamos, vamos, quiero gozar Final del río Con el permiso de seria Final del río Que canto esta melodía Final del río La traigo con alegría Final del río Que canto esta melodía Final del río Nuestra melodía Final del río Para que ustedes la vivan Final del río Para que ustedes la gocen Final del río Lo traigo con alegría Final del río Que canto esta melodía Final del río Canto pa' que lo bailen Final del río Canto pa' que lo gocen Final del río Vamos a gozar ¡Fuera, Luis! ¡Tragani! ¡Tragani! ¡El Trojero! ¡Tragani! ¡El Trojero! ¡Y Cuba siempre será Cuba! ¡Suscríbete al canal! ¡Castiga la salsa! ¡Con el permiso de Celia! ¡Tragani! ¡Tragani! ¡El Trojero! ¡Tragani! ¡El Trojero! Chucho Varela, Clara Ramírez y la Chechi de Colombia presentan de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, ¡Tragani! ¡El Trojero! ¡Suscríbete al canal! Como no hay quien te quiera Y como no hay quien te calme el dolor de tus penas Ven a mí Como no hay quien te ofrezca El amor que tú quieres porque no lo encuentras Ven a mí Como no hay quien te cure ese dolor Que te causa la ausencia Como no hay quien te ofrezca ese calor Que busca tu conciencia Ven, para calmarte esa pena Ven, para calmarte esa pena Ven Ven, para calmarte esa pena Ven, para calmarte esa pena Ven, para calmarte esa pena Morenita linda ven y ven Ven para acabarte esa pena Si es que no tienes a quien te quiera Ven para acabarte esa pena Acércate a mi negrita no llores Ven para acabarte esa pena Yo soy el remedio de tus dolores Ven conmigo mulata no me hagas sufrir Ven para acabarte esa pena Porque si no me quieres me voy a morir Ven para acabarte esa pena Ven para acabarte esa pena Cuando estés conmigo te voy a adorar Ven para acabarte esa pena Como si fueras negra reina del solar Ven para acabarte esa pena Ven y ven y ven negrita pero Ven para acabarte esa pena Para aliviar de ese dolor Ven para acabarte esa pena 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 Que quiero vivir contigo Que quiero hacerte feliz Y cuando estés a mi lado Terminarás tu sufrir Para abrazarte y besarte Y entregarte el corazón Entre todas las mujeres Ven, eres mi ardiente pasión Ven, para acabarte esa pena Mi negrita linda, ven y ven Cómo no hay quien te cure ese dolor Que te causa la ausencia Cómo no hay quien te ofrezca ese calor Que busca tu conciencia Ven, para acabarte esa pena Ven, para acabarte esa pena Pide tu canción favorita Al 318-774-6090 El WhatsApp Trojero Vamos a bailar Vamos a gozar El mundo Está al revés Vamos a bailar Vamos a gozar El mundo Está al revés Vamos a bailar Vamos a gozar Traganique el trojero Traganique el trojero Vamos a bailar Vamos a gozar El mundo ¡Ey! Está al revés Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a bailar En New York Si hay bailadores Está al revés Pacheco aquí se coló Está al revés Coma este huirón sabroso Está al revés Óyelo bien como es Está al revés Para que goce pollito Está al revés Que lo inspiro sabroso Está al revés Aquí lo toca Pacheco Está al revés Óyelo bien como va Está al revés Para que lo goce tú Está al revés Para que lo baile usted Está al revés Monquito aquí se lo mira Está al revés Óyelo bien bailador Está al revés Que no se pare Pacheco Está al revés Este huirón por favor Está al revés Que está sonando sabroso Está al revés Oye suena como es Está al revés En New York ya usted lo ve Está al revés Pacheco ya se coló Está al revés Con este huirón mi hermano Está al revés Que sabroso es pa' bailar Está al revés Bonco, bonco va a gozar Bonco, bonco va a bailar Bailadores ¡Bailadores! ¡Bailadores! Yo le canto Para que goce Ya no hay sol Solo hay un Ven, ven, ven Ven, ven Para que goce Con Pacheco Sabrosito Traganí Traganí que el trojero Traganí que el trojero Vamos a bailar Vamos a gozar El mundo está al revés Vamos a bailar Vamos a gozar El mundo está al revés Vamos a bailar Vamos a gozar El mundo está al revés Vamos a bailar Vamos a gozar El mundo está al revés Traganí que el trojero Traganí que el trojero Vamos a bailar Vamos a gozar El mundo está al revés En New York Oye, buenas tardes Gente linda de la trojera radio Ya está aquí la chechi Para ponerlos a gozar Y que tú seas el que programe Tu canción favorita Aquí en el Traganí que el trojero Traganí que el trojero Oye, pero qué chévere Comenzar semana Con buena música Y con la gente bacana Aquí en la trojera radio Reporta tu sintonía Y pide tu canción favorita A través del 318-774-6090 Y esta canción se llama El mundo de Johnny Pacheco Ya estamos aquí Los chuchero de la radio Aunque Chucho no se encuentre Yo me encuentro aquí por él Él está de descanso Un merecido descanso Este fin de semana Ya que él es el animador De la troja básica De la troja de la ocho Y le deseamos Pronta, pronto descanso Chévere, pero no Descanso eterno, oíste Un descanso merecido Te esperamos mañana Hijo Chucho Y aquí estoy Para complacerlos A todos ustedes En esto que se llama El Traganí que el trojero Traganí que el trojero Traganí que el trojero Y ya sabes que puedes vernos A través de YouTube Por la página de Facebook De la troja radio Hay un enlace que te lleva Directamente hasta YouTube Y nos puedes ver aquí En vivo y en directo Yo tengo una pinta Bien camuflada Y Miguel Algarín también Pareciera que nos hubiéramos Puesto de acuerdo Trené un buzo verde Verde, verde militar Y yo tengo una gorra militar Y un vestidito militar Y disfrutando aquí Para que ustedes también Se diviertan Y disfruten de una excelente tarde Ya que aquí en Barranquilla Se quiere caer el agua Esta es la tarde fría Sabrosa Para escuchar la troja radio Y pedir tu canción favorita Ya sabes que puedes pedir Desde un guaguancó Desde una salsa Desde un africano Un merengue viejito Pero sabroso Un rock en español Un rock en inglés Puedes pedir una canción Brasilera Para que tú mismo Seas el que programe Y digas Yo soy el DJ de la tarde Y nos vamos Para complacer hasta ahora A nuestro amigo Ubaldo Salinas Que quiere una canción especial Que se llama Un pariente en el campo Traganí Traganí Que el trojero Traganí Que el trojero Mira que linda es la Habana El campo Esta luce la capital De toditos Que los dos de la Habana Que el trojero 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 Siempre te daré mi mano Y sacando bien la cuenta, caballero Todos somos cubanos ¡Ay! Cómo se goza en La Habana Por eso me gusta tanto De aquel que más o menos Tiene un pañete en el campo ¡Ay! Tiene un pañete en el campo Tiene un pañete en el campo Y el caballo de Santa Fe Hace poco se hizo santo, tú ves Tiene un pañete en el campo Y la chica de la esquina Que me gusta tanto Tiene un pañete en el campo Mi chila de Centro Habana La que siempre está bailando Tiene un pañete en el campo La mayoría de la gente Que ahora a mí me está escuchando Tiene un pañete en el campo ¡Aquí están los chuchedres de la radio! ¡Chucho! Y Chechy es Y Chechy es Voy a mencionar En el campo de producing Si te quiero Como te gusta hacerte el habanero Tus levados y tus fiales Y tú eres guantanamero Como te gusta hacerte el habanero Deja la bobería y voy a ponerte tu sombrero Como te gusta hacerte el habanero Verdad que el Haban es linda Pero lo tuyo primero Como te gusta hacerte el habanero Como te gusta hacerte el habanero Como te gusta hacerte el habanero Que te lo hay, lo hay Como te gusta hacerte el habanero Lo hay, lo hay Como te gusta hacerte el habanero Lo hay, lo hay Como te gusta hacerte el habanero Traganique el trofero Traganique el trofero Tu vives en Trabana Pero eres veniguero Como te gusta hacerte el habanero Viniste de visita Y ahora como te llevo Como te gusta hacerte el habanero Oye, La Habana Santiago, Camagüey Final del Río Cuba, que lindes Cuba Traganique el trofero Traganique el trofero Nací en Trabana Yo nací en Trabana Yo nací y mi madre fue la rumba Coreno soy porque nací en Trabana Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Mi madre se llama la rumba Mi padre es el Guaguancó Por eso fui bautizado En un manantial de sabor Moreno soy porque nací en Trabana Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Señores nací moreno Soy moreno con sabor Por eso yo fui llamado Contra el toque de tambor Coreno soy porque nací en Trabana Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Timba, timba, timbero Cosa mi Guaguancó Como ya ni suena el quinto Pun, cata, pun, con, con, oye que son Coreno soy porque nací en Trabana Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Moreno soy porque nací en Trabana Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Guaguancó Moreno soy porque nací en Trabana Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó El día que nací yo Nacieron tres cosas bellas Nacía el sol, nació la luna Y nacieron las estrellas Moreno soy porque nací en Trabana Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Trabana, traganíquel, trofero Trabana, traganíquel, trofero Trabana, traganíquel, trofero Paso tu sabor yo lo heredé del Guaguancó Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó Trabana, traganíquel, trofero Trabana Y el sabor yo lo heredé del Guaguancó ¡Suscríbete al canal! 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 Acá nuestro amigo Hernán Guaguancó Pertús, para que me complazcan con el tema Moreno Soy, de la Sonora Ponceña. Y ya sonó, ya lo complacimos. Y dice, ay, besos para mi Chechi, que me agrada verla de nuevo. Gracias, qué chévere estuve por la ciudad de Valledupar, disfrutando con la gente, disfrutando del festival. Y bueno, ya estoy aquí de nuevo para complacerlos a todos ustedes y para disfrutar de la buena música que ustedes programan. Recuerda que nos puedes ver a través de YouTube como La Troja Patrimonio Cultural. O si no vas a Facebook, le das Seguir a La Troja Radio. O nos ves en el enlace que está ahí a YouTube. Y nos ves en vivo y en directo y puedes disfrutar de este tremendo vacilón. Y tú que estás programando y disfrutando a esta hora cuando ya son las 1 y 59 minutos, ya siendo casi las 2 de la tarde. Y de pronto ya debe estar lloviendo porque como estamos aquí en los estudios, no sabemos si ya empezó a llover. Pero para eso tenemos esta canción que dice, ¿Cuándo parará la lluvia? Para que sigan disfrutando, pide tu canción favorita. Traganíquel, trojero. Traganíquel, trojero. Traganíquel, trojero. Te contaré la historia, fue diferente a las demás La guardo en la memoria, herida que no cerrará más La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar Una mirada suya, y algo en mí empezó a girar Y entonces, nos amamos sin sentido, no entendí cuando me dijo No quiero que me busques nunca más, por rato de locura y nada más Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella, dime cuando parará la lluvia en mi corazón Te contaré la historia, fue diferente a las demás La guardo en la memoria, herida que no cerrará más La conocí una tarde, de esas que llueve sin parar Una mirada suya, y algo en mí empezó a girar Y entonces, nos amamos sin sentido, no entendí cuando me dijo Traganí, traganí que el trojero, traganí que el trojero Trato de locura y nada más Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura Que piense en mí como yo en ella, que no se burla de mi pena Y ahora lluvia, lluvia Una aventura, cuando parará la lluvia en mi corazón Estás escuchando, traganí que el trojero Por la troja radio, más salse que pescado Dime que no fui tan solo una aventura Debe ser que he sentido la fuerza de tu amor No te vayas por la lluvia en mi corazón Y ahora lluvia, dime que no fui tan solo una aventura Con su mirada me hizo despertar Y algo en mí empezó a girar La troja La radio, justo como la quería Chuyo Varela, Clara Ramírez y la Checha de Colombia Presenta, de lunes a viernes, de una a cuatro de la tarde Traganí que el trojero Dime que no fui tan solo una aventura La llevo en mi memoria, que distinta fue esta historia Y ahora lluvia Dime que no fui tan solo una aventura Busco y no encuentro Cuando parará la lluvia en mi corazón Traganí que el trojero Traganí que el trojero Solo pienso en él Desde que lo vi de otra chica es Y me gusta a mí Yo quiero su amor Y él ya tiene a quien querer Y él ya tiene a quien querer Oh, 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 oh Sé que no está bien Que no puede ser Pienso que su amor Nunca alcanzaré Yo qué puedo hacer Yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasar Yo los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo lloré por él Sí, 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 sí Y mi tonto amor No puedo olvidar Y solo olvidaré Si puedo encontrar Un muchacho Traganí que el trojero Que solo me quiera a mí Y juntos pasan los veo Y pasan cerca de mí Yo sé que es tonto mi llanto Que es tonto que yo lloré por él Sí, 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 sí Y mi tonto amor No puedo olvidar Y solo olvidaré Si puedo encontrar Un muchacho igual Que solo me quiera a mí Oh, sí, 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 sí Oh, oh Oh, sí, 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 sí Oh, oh Traganí que el trojero Traganí que el trojero Si acaso tú perdiste Completamente la razón Por mi incomprensión Disculpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí fue Una equivocación Te pido por favor Disculpa mis errores Porque no puedo más seguir Tieniendo con amor La droga La droga Radio La droga Mi mujer Que puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Tengo amor Tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta confesión Pero es mejor Llorar ahora Que sufrir después Es Discúlpame 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 Sí Acaso tú perdiste Completamente la razón Por mi incomprensión Discúlpa No era mi intención Hacerle daño a tu corazón Crearte una ilusión De mí No No insistas por favor En tratar de convencerme Que estoy equivocado Ese Ya ni de la tarde Eres Agil Extracanique Que tiene tanta calidad Que merece otro hombre Ya ves La vida es muy cruel Junto a ti podría ser feliz Pero mi corazón No miente Porque Ya no puedo más seguir Viniendo con amor Que nunca existió Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer Para que tú Puedas lograr Entender Que no tengo amor Que ofrecerte Mujer Mujer Me duele tanto Esta comprensión Pero es mejor Llorar ahora Que sufrir después Discúlpame 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 Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? No quise hacerle daño No quise hacerle daño A tu corazón Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer? Pero no tengo amor Que ofrecerte Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? Lo siento Mujer 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 ¿Qué puedo hacer? Para que puedas lograr entender Mujer Mujer ¿Qué puedo hacer? Que no puedo más seguir fingiendo este amor Mujer Mujer Me duele tanto Esta comprensión Discúlpame Traganíquel Trojero Pide tu canción favorita Al 318-774-6090 El WhatsApp Trojero Escuche Este y todos los sábados Las Trojerísimas De la semana El único hit para ir salsero Con temas de ayer Hoy y siempre También recomendados Y estrenos musicales En Las Trojerísimas De la semana Sábados De 5 de la tarde A 8 de la noche Por aquí Por la Troja Radio Más salsa que pescado Dirige y coordina Nelson García Delicia en tu paladar El Fogón Marino Sabor y sazón del mar El Fogón Marino Restaurante El Fogón Marino Una deliciosa experiencia gastronómica de la cocina de Barranquilla Pescados y mariscos típicos de la costa caribe El Fogón Marino Estamos en la carrera 43 Número 72-96 El verdadero sabor y sazón del mar Delicia en tu paladar El Fogón Marino Corporación Universitaria Latinoamericana CUL Institución de Educación Superior Antes SIAC Programas en los niveles técnico profesional Tecnológico Profesional universitario Y de posgrado Trabajamos a favor de la cultura La investigación La formación de profesionales íntegros Y la estructuración intelectual y moral De la juventud costeña Somos pioneros de la educación superior privada En la costa norte de Colombia CUL Calle 58 Número 5524 Informes 344-4158 Barranquilla Colombia Suramérica Oye, tú escuchas Oye, tú escuchas Oye, tú escuchas La droga radio Oye, tú escuchas Oye, tú escuchas La droga radio La emisora que se escucha en todos lados La droga radio La droga radio Pide tu canción favorita al 318-774-6090 El WhatsApp Trojero Casa Spa, Nadie Roja, salud y belleza Un nuevo concepto de cosmetología y medicina estética Tratamientos faciales y corporales Celebramos ocasiones especiales Desintoxicamos tu organismo Promociones para niños y embarazadas Disfruta de nuestros combos originales Casa Spa, Nadie Rojas Carrera 64, número 78-46 Aparta tu cita o domicilio al 301-612-1721 Casa Spa, Nadie Rojas Pide tu canción favorita al 318-774-6090 El WhatsApp Trojero El DJ de la tarde Eres tú, aquí, en Traganíquel Trojero Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Tu amor es una trampa, es una lanza que traspasa la tranquilidad, es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial, eso dirían los demás Traganíquel, traganíquel, trojero Traganíquel, trojero Me peco narcótico, me amarra, cuando quieres libertad Te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así Así, así Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, desorden Total, es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible, que se irrita cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico que amarra Cuando quieres libertad Y te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así Así, así Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el punto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el punto de quererte Tu amor es tímido, reñido, es algo típico Pero así yo te quiero Yo tengo el punto de quererte Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Pero te quiero tanto, tanto, tanto amor Traganí, traganí que el trojero Traganí que el trojero Sofra, chichirá Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el punto de quererte Es una trampa, es una lanza que traspasa mi quietud Que te quiero así Yo tengo el punto de quererte Cosa de fuerza mayor Que me amarra cuando quiero libertad Que te quiero así Yo tengo el punto de quererte 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 Traganí que el trojero 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 Sabes que te quiero así Traganí Traganí que el trojero Traganí que el trojero Traganí que el trojero Traganí que el trojero Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Ay, pero ay, bonita, con tu cara de perla Siempre ataca sin ella, por mi dulce cantar y te voy a levantar Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla El día menos pensado, yo te voy a invitar Yo te llevo para el paraíso, allá mamacita te enseño a amar Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Ay, pero sé que tiene negrona, no sé yo de qué manera Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Pues tienes un arrebato Tra, traganí, traganí que el trojero Traganí que el trojero Por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Oye, negra, no te apures, por regresar a la basura El negro mayuto te va a reclamar, por tu dulce salsa Para palachar Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla La mujer es como el pan Hay que comerla caliente Y si la huele es fría Diablo le mete el viejo en herona Traganí que el trojero Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Venga, quítate los zapatos, el cúnico y el trojero Y cuando te voy a agarrar, de muchas veces a correr bandolera Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Un día yo te voy a llevar, mi tapullito de alegría Traganí, traganí que el trojero Traganí que el trojero Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Bonita a ti te llaman, por tu carita de perla Oye, negra, no te apures, corre, corre, corre El DJ de la tarde, eres tú, aquí, en Traganí que el trojero Estás escuchando, traganí que el trojero Chuyo Varela, Chuyo Varela Clara Ramírez y la Checha de Colombia Presenta, del lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde Traganí que el trojero Aquí están los chuchébres de la radio Chucho y Chechi Traganí que el trojero Aquí están los chuchébres de la radio Chucho y Chechi En Traganí que el trojero Aquí está La troja Radio 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 Buscando vivo a mi frente amada Estoy tranquilo, no sé qué hacer Ayer la vieron en la quebrada Me fui solito y no la encontré Ya se fue mi compañera Solo me dejó el retrato Lo guardo en mi cabecera Para controlarme un rato Ya se fue mi idolatría Se fue y me dejó llorando Para mí la noche es día Ya no vamos, ya no duemos La Troja Radio ¡Quinque! ¡Compante! ¡Con sabor! ¡A la mami! ¡Ahí! ¡Y vuelve otra vez! Marcando el paso Marcando el paso ¿Dónde está mi dulce encanto? ¿Dónde estás que no te veo? Ven pronto a calmar mi llanto ¡Ven este ser mi deseo! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡A la 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 la! ¡Dice! ¡Dice así! ¡Tragánique el trojero! ¡No la 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 la! ¡No la 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 la! ¡Corazón! ¡No la 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 la! ¡No la la la! ¡Deja la la la! ¡No la 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 la! ¡Que de andar el mundo! ¡Ya se casará! ¡Ay! ¡Ay, na' más! ¡A la la la! ¡Déjala, Vargas! ¡Déjala, déjala! ¡Dájala que se te va a la! ¡Ya va a ti y volverá! ¡Yo te lo digo, Chique! Traganíquel, traganíquel, trojero Traganíquel, trojero El piano, el nuevo pianista Tomate Eso que le dicen el mocho Traganíquel, trojero Tomate Eso que le dicen el mocho Pero tiene más tal que el pecado La Troja Radio Justo como la quería La Troja Radio ¡Buenos amores! 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 La Troja Radio ¡Buenos amores! 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 favorita al tres dieciocho siete siete cuatro sesenta noventa el whatsapp trojero cueros yo traigo los cueros para el boncocero también timbalero y el tango oye también traigo cueros para los rumberos y para el que aspiras el bailador dime si a ti ya te inspira coge solo un día y cambia del cuero a tu tango un huevo estirado tienes que ponerle para repicar y con panchar con gran sabor huevo estiradito un huevo estirado un corazón contento un huevo estirado un huevo estirado un corazón contento un huevo estirado yo traigo el cuero estirado para quien lo necesite yo traigo el cuero estirado para quien lo necesite y como se repicar siempre tú quieres oírme para ganique el trojero el cuero estirado el cuero estirado corazón contento el cuero estirado el cuero con mi temprano yo sé que no hay ninguno yo sé que no hay ninguno yo sé que no hay ninguno por eso sigo pa'lante oye oye y soy el número uno vuelvo estirado corazón contento vuelvo estirado vuelvo estirado corazón contento vuelvo estirado oye mira con un tiro oye mira yo te digo corazón contento que yo vengo con un tiro corazón contento 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 Cuando se viene el pueblo, el corazón siempre viene el pueblo El pueblo es tirado, hoy es bien preparado Que un corazón, que un corazón y melodioso Oye los sueños ya bien sabrosos, oye el mirall es candadoso Saoco, 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 saoco Para poder guarachar, para yo poder gozar Para poder replicar, hoy es un pueblo bien tirado Hoy es bien desacado, hoy es bien preparado Corazón, el corazón ya, que el corazón ya, que el corazón Corazón, el corazón ya lo es odioso Oye los sueños, mi hermano pachoso Oye que el miedo ya lleno pacho Corazón, el corazón ya, que el corazón ya, que el corazón Oye el dulce y sabroso, hoy es ya yad y color Corazón contento, corazón contento Por corazón, corazón contento Corazón contento ¡Tragánique el Trojero! ¡Tragánique el Trojero! Corazón, vas dentro 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 Corazón, dirige y Corazón, vas dentro 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 Corazón, vas dentro